Perdóneme, repítame la palabra. Esporrinarme. ¿Esporrinarme? Venga. Ah, sí, como lo veis como que en un... Esporrinarme. ¿De dónde es esto? De Jaén. De Jaén y Polla, muy bien. ¿Qué significa esporrinarme? Lavarme. ¿Ah, sí? Pues suena todo lo contrario. Venga, no me mueres. Espérate que me vea esporrinar un poquito, ¿no? En percudío. En percudío, en percudío, sí. En percudío está sucio, en percudío. Qué bonita esa también. La verdad es que me lo han dicho más veces. En percudío, entonces me vea esporrinar, ¿no? ¿Si lo haré bendita esto o no? Venga, aquí un joven. Copón, copón. Vaya, luchas, luchas territoriales. ¿Te lo ha quitado? Copón. A ver, muchachos, he dicho copón y es de... ¿De dónde me he hecho tú? Copón de Cuenca. ¿Y tú de Zaragoza? Vamos a pelear. Igual significa otra cosa. Espérate, vamos a ver. ¿Qué es copón en Cuenca? Como porras. ¿Pero de comer? No. ¿Porras? Como cachos. Ah, tú dices porras de expresiones. Ay, me cachis. Porras. Copón. Copón bendito. Una expresión. Cabo la hostia, puta. Puede ser eso, ¿no? Copón bendito es una expresión que se inventó alguien para no decir, ¿sabes? Es una palabra fea. Vale. La hostia, yo que sé. Por ejemplo. ¿Qué significaba en Zaragoza? Lo mismo. Me cago en el copón. Me cago en el copón. Entonces, claro. De Cuenca a Zaragoza, ¿cómo ha llegado eso? ¿Abre? ¿Estás molestado? ¿Me estás preguntando? Hijo de puta. Pero bueno, me gusta que estés atento. Me gusta que estés atento. Bien, bien. No somos la otra chalada que está ahí. Está escurrinada. Venga. Vale, venga. Vamos, vale bien. Venga, una más. ¿Dónde estamos? ¿Aquí? Achanta la muy. ¿Achanta la muy? Hostia, eso. Hostia, que eso lo conocía yo. Eso de aquí, de Madrid, ¿no? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Madrileño, madrileño? ¿Madrileño, madrileño? Que me dicen muy pocas cosas de Madrid. Achanta la muy. Ya sé lo que es, pero dímelo tú. Cierra la boca. Cierra la boca. Achanta la muy. Eso es muy gracioso, Messi. Cierra la boca, ¿verdad? Eso es, ¿cómo le dirías? Eso tiene un nombre, ese tipo de jerga. ¿Eh? Cheli. Cheli, es verdad. Muy bien, muchas gracias. ¿Ves? Menos mal que viene una cheli aquí. Venga, la última. Ahí me voy, tranquilo. Esa mano. Jozifar. ¿Jocifar? Fregar en Málaga. Vale, pues ya no te pregunto nada. ¿Ya lo dices tú? ¿Vale? Acaba tu show, te lo digo, ¿eh? Jozifar es fregar en Málaga. Venga, muchas gracias. Jozifar, fregar en Málaga. Fantástico, gloria bendita. Pues venga, tenemos. Trancar, esporrinarme, percudío, copón, achanta la muy y Jozifar. Un aplauso para todos vosotros. Gloria bendita.